Esta es la primera iglesia trans de Brasil. Fue fundada por Jacqui Chanel en un edificio del centro de Sao Paulo. Aquí llegan todas las semanas fieles transexuales, muchas veces habitantes de la calle, que han sufrido la exclusión de la sociedad por partida doble. Yo empecé mi vida en iglesias fundamentalistas. Esas iglesias fundamentalistas no acogen a todas las personas, sobre todo de nuestra comunidad LGBTQ+, en especial a nuestra comunidad de travestis y transexuales. Somos literalmente excluidas, expulsadas y demonizadas dentro de las iglesias fundamentalistas. El camino de Jacqui hasta su propia iglesia fue largo y difícil. Cuando tenía 13 años, su madre la entregó a un pastor evangélico para que curara su transexualidad. Recuerda a ese pastor como a un padre, porque aunque no aceptaba su transexualidad, la respetaba. Pero ese pastor fue asesinado y la conservadora iglesia evangélica le cerró las puertas. Movida por su fe en Dios, intentó durante años encontrar un lugar que la aceptara, hasta que dio con una iglesia inclusiva, derivada de un minoritario movimiento evangélico surgido en los años 2000 en Brasil para acoger al movimiento LGBT. Chanel convenció al centro para que le abriera un espacio y la ordenara pastora para inaugurar su propia iglesia, donde aspira a dar esperanza a las personas trans. Cuando vamos a la iglesia católica entramos, pero hay mucha gente que te mira, mucho más cuando vas a recibir la hostia. Me sentía muy mal. Cuando vengo aquí a lo de Jacqui es diferente porque miramos a Dios. Dios es uno solo. Cuando vengo aquí me siento bien. Nadie se queda mirándote. Nadie dice, es un travesti, es marica. Nadie te mira de reojo. Entonces me siento en casa. Yo solía ir a otras iglesias pero no descubrí lo que era la fe, lo que era Dios, lo que era Cristo, hasta que encontré la iglesia de Jacqui. Ella me enseñó la palabra y asistiendo al servicio encontré lo que es Dios, lo que es una iglesia, lo que es humanidad, lo que es ayudar a otros. Además de darles sustento espiritual, Chanel prepara comida para sus fieles. Y con las donaciones que recibe, también recorre el barrio una vez por semana para entregar comida a unos 200 indigentes, cada vez más numerosos en el centro de Sao Paulo, debido a la crisis económica que dejó la pandemia. Hay muchas personas travestis y transexuales, muchas personas de nuestra comunidad en las calles, que están en situación de vulnerabilidad. Pero la cantidad de personas en la sociedad es mucho mayor, entonces no puedo salir y darle solo a las personas de la comunidad LGBTQI. Tengo que darle a todos. Sean trans o no, Jacqui los invita al culto semanal, porque asegura, está abierto a todos. Y señala que cada vez que puede, hace pedagogía en aras de una sociedad más inclusiva. Brasil es uno de los países con más asesinatos de transexuales en el mundo, con 175 en 2020. Y ya está en el mundo. Vamos a hacer la fila allí, ya. Hay que hacer la fila. ¡Gracias a ver! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.